¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo está listo para la gran final del fútbol tucumano. Anoche en la Liga se reunieron los directivos de los equipos que van a estar compitiendo este domingo en la cancha de Central Norte por el Campeonato 2018. New Yorko y Villa Mitre han llegado al partido final luego de una extensa temporada, luego de haber sorteado las semifinales el último fin de semana. Se conocieron los reglamentos de este partido que va a arrancar a las 4 y media de la tarde que va a contar con 120 efectivos, que va a contar con penales si es que hay empate a lo largo de los 90 minutos reglamentarios. Las hinchadas se van a ubicar, los que vengan desde Monteros en la Tribuna Sur, los que vengan desde Tafi Viejo en la Tribuna Norte sobre calle Santa Fe. Las entradas se van a vender desde el domingo al mediodía en cada uno de los respectivos estadios y también en Central Norte para el público neutral. Y es nuestro momento especial como liga y como organizadores del torneo y la verdad que una expectativa enorme, felicitarlo a los dos pueblos, a las dos instituciones que han llegado merecidamente a jugar la gran final. Vos lo sabés, Félix, la expectativa es enorme y esperemos que este fin de semana se pueda disfrutar de un espectáculo en paz. Bueno, han organizado un lindo operativo, ¿no? Desde la seguridad, lo protocolar, las invitaciones como para que sea una verdadera fiesta, Darío. La verdad que recibimos colaboración de todas partes, hubo muy buena predisposición de parte de la policía, de la gente de sanidad, la Liga Tucumán, el Colegio de Árbitros, en fin, se está creando un ambiente muy bonito para jugarla a la gran final. Sabemos que las dos hinchadas o los dos pueblos hay un lazo de amistad, o sea que esperemos que se desarrolle en el marco de la normalidad. En conformidad con la gente de Ñuñorco, esperemos que el domingo sea el día del fútbol, esperemos que terminen las cosas bien, así que la ansiedad no está comiendo. ¿Qué va a ser? Más villamitos. Más villamitos que es la primera vez que llega a esta instancia. ¿El presidente está de viaje, dice? Está de viaje el señor presidente. Sí, señor, perdiéndose este momento. Este gran momento. Exacto. Y bueno, Ñuñorco también viviendo un gran momento, una gran campaña. Toda nuestra ciudad está con la expectativa del encuentro del domingo, y bueno, hoy hemos concurrido a la Liga donde ya se han formalizado todos los trámites que quedaban pendientes, así que nos vamos ya con la esperanza de ver un buen partido de fútbol el próximo domingo.